¿Cómo que te declaren viva otra vez? Sí, yo estoy muerta. En papeles estoy muerta. Explícame, porque es que no entiendo nada. ¿Cómo que estás muerta en papeles? Bueno, todo empezó hace 13 años que nosotros nos casamos en Colombia. Allá vivíamos. Tuvimos una niña que en ese momento tiene 7 años de edad. Pues éramos una pareja normal, con subidas y bajadas, como cualquier pareja. Y se presentó aquí en los Estados Unidos una situación con mi hermana. Mi hermana tuvo un problema muy grave de salud. Ella estaba al borde de la muerte por una obesidad y tenía que hacerse un bypass gástrico. De eso dependía que pudiera seguir viviendo. Ella aquí no tenía ningún tipo de seguro, ningún tipo de cobertura. Como yo sí la tenía en Colombia, hablamos con médicos para que se le pudiera hacer la cirugía, porque si no, como le dije, se iba a morir. Entonces lo que pasó es que yo le propuse que yo venía a Estados Unidos, le entregaba mis papeles, ella con mis papeles se devolvía a Colombia, se operaba, se recuperaba y en cuestión de dos o tres semanas se devolvía e intercambiábamos como si nada hubiera pasado. O sea que todo esto lo hicieron para que ella tuviera cobertura médica en Colombia, no en Estados Unidos. No, tenía la posibilidad de hacérselo en los Estados Unidos, demasiado costoso para ella. Ok, entonces ¿qué pasó? Bueno, desafortunadamente tuvo muchas complicaciones de salud y desafortunadamente mi hermanita se murió. Entonces, quedas tú aquí en Estados Unidos con la identidad de tu hermana, fallecida en Colombia con tu identidad. Sí señora, eso pasó desafortunadamente, me puse en contacto con el que era mi esposo y a él se le ocurrió la brillante idea y su solución fue que yo me quedara aquí en los Estados Unidos, aprovechando que le estaba manejando a ella su pequeño negocio de viajes y que aprovechando esa situación, después lo pidiera a él. Porque tu hermana era residente de Estados Unidos. Mi hermano era residente de los Estados Unidos. Ah, era la única solución que teníamos doctora. Ok. ¿Cómo te reencuentras con él de nuevo? Bueno, traté durante un año entero de comunicarme, él dejó de llamarme, no me contestó, se me desapareció del mapa con la niña. Han pasado cuatro años hasta que de momento encuentro en las mismas redes sociales, porque nunca paré de buscarla, un Facebook que abrió mi Carolina y en que la veo a ella y a través de las fotos que había publicado la encuentro a él. ¿La niña abrió un Facebook? Sí señora. Bueno, ¿alguien se lo tiene que abrir? ¿Alguien se lo abrió? ¿Alguien se lo abrió? Aunque los niños saben hoy en día. Total, le desencanta ese asunto. Y entonces, cuando lo veo a él, y no solamente está mi niña, está él, sino que me doy cuenta que está de nuevo casado, viviendo aquí en Tampa, en la Florida. ¿Cómo respondes? Doctora, qué pena, yo no tengo nada que responder. Yo enviudé, yo enviudé, yo no me tengo que divorciar de nadie. No sabía que tú me habías enviudado, tú me enviudaste en papel. Tú sabías la verdad. Y tú participaste con ella de qué hacer después del fiasco. O sea, después que salió mal, el tiro le salió por la culata, porque así es el destino. Por la culata de ella, eso es problema de ella, doctora. Que de tu mujer, ella no estuvo... Está muerta, doctora. ¿Tú sabías que no era cierto? Que yo sí estaba viva. Ven, acércame ahí, es que es el certificado de función. Es el certificado de ella, de función. Ok. Certificado de función. Imagínese usted, la señora está muerta desde 2011. ¿Legalmente está muerta? Ok. ¿Qué le dices a la niña, tú? ¿Qué le dijiste a la niña? La niña tenía que saber que su mamá estaba muerta, porque la idea, el plan que teníamos, era que ella se hacía pasar por mi cuñada para pedirnos, ella era ciudadana, y nos pedía nuevamente. Yo tenía que convencer a la niña que su mamá estaba muerta y que su nueva mamá, mi cuñada, nos estaba pidiendo. Yo tengo que pasar por un consulado, tengo que hacer los trámites de inmigración. La niña no está más de mentira. La niña tenía que programar bien para que la niña no fallara. Claro, si la niña falla en la mentira, se nos daña todo. Pero era mentira. ¿Y la niña fue al funeral de la mamá? Vestidita de negro, doctora. Usted no sabe cómo sufrimos. Toda, ver a hacer sufrir a una niña, a mi hija. ¿Y yo qué estaba viendo mi funeral de lejos? Tengo que llevar a mi propia hija, vestidita de negro. Oye, ¿cómo pudieron arreglar los documentos para poder enterrar a tu cuñada? Yo tenía unos contactos médicos en Colombia, doctora, y entonces me tocó enterrarla rapidito y luego hacerle la cremación y las cenizas y se fue para el mar y tuve que salir de eso rápido. Ah, o sea que siempre había... Tenía unos contactos. Ok. Bueno, ¿y por qué te dejaste de comunicar con ella? Doctora, me enamoré. Me enamoré, conocí a una mujer y... Pero ¿y no le pudiste haber dicho eso? Sí, yo le dije, yo le dije al cabo del año que yo no quería más, que ya había pasado mucho tiempo, que ya no me buscara más, te dije. ¿Y qué derecho te va a quitarme a mi niña? ¿Qué derecho te va a quitarme a mi hijita? Tú empezaste con esto. Pero la solución fue peor. Este, bueno, la niña vi. Sí, doctora, pero por favor, ¿cómo la va a presentar con esta señora? Por favor. Pero es que es mi niña, por Dios. Es mi hija. ¿Y si es mi niña? ¿La niña no la conoce a ella? ¿Qué edad tenía la niña cuando ella murió? Tres años. Tres. ¿Y la niña tiene siete? ¿Qué sabe la niña? ¿Está muerta? ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que resucitó? No, ella no puede saber eso. Mira lo que vamos a hacer. Mira a ver si ustedes están en desacuerdo conmigo. Mira qué sencillo. Yo voy a pasar a la niña con la psicóloga. Y le preguntamos a la psicóloga a ver si es conveniente seguirle mintiendo a esa criatura. Por favor, doctora. Ahora le voy a pedir que no hablen una palabra. Vamos a pasar a la doctora Madelín Hernández con la niña, Carolina, y a la abogada Lizeth Sierra que venga también. No hable nadie, por favor. Nadie, nadie, nadie. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carolina. Qué linda tú eres, Carolina. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete. ¿Y cómo te va en la escuela? Bien. ¿Tienes buenas calificaciones? ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Cuál es? ¿Matemáticas? Ven. Ven conmigo. ¿Tú te acuerdas de tu mamá? Bueno, cuando era chiquita mi mamá murió. Fue triste para ti. Muy triste, ¿no? ¿La recuerdas? ¿La recuerdas a tu mami? ¿No recuerdas nada? ¿Qué te decían tus amiguitos y todo? Que yo era la única que no tenía madre. Ay, qué malos son los amiguitos algunas veces, ¿verdad? Y te sentías mal. Te daba tristeza. ¿Sí? Ok. Por favor. Doctora Hernández, este tema lo hemos tocado muchas veces, el de no mentir en la vida, ¿verdad? Exactamente. Ante estas circunstancias, ¿te recomendaría la verdad? Lo mismo que siempre se recomienda en estos casos, la verdad. La verdad. Siempre, indeleble. Ok. Por favor. Sí, a ver, si yo te dijera a ti esto, fíjate. Hoy vamos a hacer un poquito de magia aquí, me parece a mí. Si yo te dijera a ti que tu mamá no está muerta, ¿qué tú me dijeras a mí? ¿Qué tú sentirías? Mucha felicidad. ¿Te daría felicidad? ¿Sí? ¿De verdad? Ven, hay algo que le gustaría... ¿Te gustaría decirle a ella? Sí. Cierra, está aquí. ¿No te acuerdas de mí? No. Escucha esto. Duérmete, niña chiquita, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que tu madre velará. Y te llenaba de besitos, y te dormía, y te abrazaba, y te cargaba, y te hacía las oracioncitas, y todo el día estaba contigo porque te amaba mucho, mucho, mucho. Así digan otra cosa, mi amor. Mi amor, ¿tú me recuerdas? ¿Te acuerdas de algo? Yo te amo, mi amor. Nunca he dejado de amarte ni de buscarte en mi corazón. De verdad. De verdad, mi vida linda. Mi pedacito. ¿Sí? ¿Te acuerdas de tu mamá? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas un poquito? ¿Usted estuvo? Ok. Doctora Sierra, hablemos un poquito de esta situación. Yo quisiera que la niña saliera un minutico para hablar de esta parte migratoria del caso. ¿Ok? ¿Puede salir un minutito? ¿Tú? Acompaña a Roberto. Roberto, acompáñala, y enseguida, enseguida se van a reunir ahí atrás. Tranquila. Te concedo la demanda, especialmente los 50 mil dólares, para que resuelvas todo el problema. ¡Copera! ¡Copera en lo que tú mismo, en lo que tú mismo te enredaste! ¡Y tú cooperaste también! Y si eres monigote, despiértate. Despiértate. ¿Y mi niña? ¿Viste lo que tienes que hacer? Sí. Pero yo te concedo contacto con esa niña. Te concedo que tengas contacto, visita, mientras que tú resuelves todo este tiempo, que tengas tiempo y contacto con tu hija. Te hace falta. Y a ti le hace falta a ella, principalmente. He dicho, caso, señor. Ella es mi exmujer, y estoy demandando, porque solicito la custodia total y absoluta de mi hijo, de mi niña, perdón, que está enferma, y quiero llevarla a Puerto Rico, para que la atiendan los médicos, y si deciden operarla, que sea operada. Y ella la tiene encerrada aquí en Miami, en su casa, y la niña la va a matar, doctora. Yo no voy a matar a mí. La va a matar. Es imposible tener a un menor encerrado, aunque esté enfermo. Vamos a empezar poco a poco. A ver. Ustedes no están casados, nunca fueron casados. No. Pero tuvieron una relación. ¿Por cuánto tiempo? Le cuento, doctora. Yo soy cubano, vine de Cuba hace unos 10 años, o sea, a vivir a Puerto Rico. Nos conocimos y nos juntamos. Tuvimos dos hijos. El primer hijo de nosotros, lamentablemente, falleció. ¿Por tu culpa? Eh, inicialmente el niño comenzó a sentirse malestar, tenía desmayos, sudoraciones, desgano, no comía bien. Entonces nosotros empezamos a tratar, lo llevamos a los especialistas, y ellos empezaron a tratarlo, parecía como si fuera una epilepsia. Entonces por ahí fue el tratamiento. Después el niño siguió empeorando, y entonces un mal día, ya el niño estaba muy enfermo, un mal día, yo estaba en el trabajo, y mi hermano estaba viviendo con nosotros en nuestra casa. El único hermano que yo tengo. Y entonces vinieron unos delincuentes, desafiaron. Amigos de tu hermano. Vinieron unos delincuentes, doctora, desafiaron a mi hermano, lamentablemente se formó un tiroteo tremendo. El niño se asustó, y fue tanto el susto que murió de un infarto, doctora, increíblemente murió de un infarto el niño, por este suceso. ¿Qué edad tenía? El niño tenía 5 años, doctora, 5 añitos tenía mi hijo, mi hijo Juancito. ¿5 años? 5 años. Pos muerte en los médicos, diagnosticaron que el niño padecía del síndrome QT largo. QT largo. Correcto. ¿Y qué cosa es esto? Esto es un padecimiento cardíaco crónico, que en muchas ocasiones es hereditario, tiene que ver con el funcionamiento del corazón. El niño tenía el corazón, es como tener el corazón como un viejito, tenía arritmia. O sea que un susto, una emoción fuerte, les puede causar un paro cardíaco y morir. El niño no podía estar, no podía exponerse a cosas, a emociones fuertes. Ni buenas ni malas. Después del suceso desafortunado del niño, nuestra relación se convirtió en un manicomio. Decidimos separarnos. Ella se vino para acá, para Miami, yo me quedé en Puerto Rico y entonces ella cambió su vida. Yo me seguí comunicando, nunca he dejado de ser un buen padre, me seguí comunicando con ella, preocupándome por la niña. La llamaba constantemente, le mandaba dinero todos los meses. Lo que un padre hace, lo que un buen padre hace. Y entonces, hace unos seis meses, ella me comunica que la niña se empieza a sentir mal. Y entonces asistimos los dos al médico y nos comunican desafortunadamente que la niña también padece la misma enfermedad. Ay, Dios mío. Pero la tiene encerrada, doctora, pero la tiene encerrada. Yo no tengo a mi hija encerrada, yo estoy cuidando de mi hija. Y es por eso que yo le pido la custodia. O sea, cuando tú dices que la tiene encerrada, tú me estás diciendo que la tiene aislada. La tiene aislada. Para prevenirle cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de sorpresa. Doctora, yo entiendo que la niña está muy delicada de salud, pero tener un niño encerrado... No está encerrada. No, no, no pienso que ningún médico... Bueno, y entonces ven acá. ¿Qué operación se le puede hacer a esa criatura? Que tú estás hablando de una operación en Puerto Rico. Yo quiero llevarme a la niña a Puerto Rico. Porque después de... ¿No la vas a llevar? Yo pido llevarme a la niña a Puerto Rico porque después, después de lo que pasó con el niño, yo me dediqué a leer, investigar, conocí médicos y hay una clínica en San Juan, en la misma universidad, que tienen un grupo de especialistas que se dedican a este tratamiento específicamente. De este síndrome. De este síndrome. Y la niña tiene posibilidades de un tratamiento y de una posible operación. Es verdad que hay un porciento mínimo de que la niña pueda salvarse, pero es que ella la está matando en vida, encerrada. Yo no la estoy matando. Ok, porque tú lo que sientes es que esta niña está aislada, encerrada, no tiene libertad, no se está exponiendo al mundo. Exacto. ¿Cómo respondes? Pues mire, señora, este caballero que está aquí, por las malas decisiones de él, fue que yo perdí ya un hijo. Le explico cómo fue. Él llevó al hermano a mi vida a la casa, sobre mí. Yo le había dicho que no, que yo no quería ayudar a su hermano. Pues él se fue por encima de mí, ayudó a su hermano y le dio al ojo en la casa. El hermano de él andaba en problemas con el bajo mundo. Unas personas fueron a la casa un día, se las llevó para el patio y empezaron una discusión. Empiezan unas detonaciones de disparos. Salimos corriendo, mis dos hijos y yo, nos metemos en el clóset. Disculpe. Nos metimos en el clóset y abrazo a mis hijos. Mi hijo Juanito se hizo sus necesidades encima, estaba aterrado. Mi hijo no paraba de llorar. Disculpe. Mi hijo no paraba de llorar. Y entonces, en un momento, que para la balacera, llega la policía a la casa. Y yo tengo a mi muchacho en los brazos. Tengo a mi muchacho en los brazos y cuando despego a mi muchacho de los brazos, mi muchacho no me responde, mi muchacho no reacciona. Mi muchacho estaba pálido y estaba frío. Imagínese usted que usted esté protegiendo a su hijo. Y se te mueren tus brazos. Y se mueren sus brazos. Horrible. Y entonces, este caballero quiere exponer a mi hija a una operación que lo que me dan es una probabilidad de un 5% de probabilidad de vida de mi hija. ¿Qué pasa? Ella no se puede someter a esa operación porque la coagulación de mi hija es lenta y ella tiene dos soplos en su corazón adicional a la condición y al síndrome. Para decirle más de la condición, algo tan sencillo como que se caiga este vaso o algo en el piso le causó un susto a mi hija y ella se me va a morir. Porque, entiéndame yo, ya pasé por esto una vez y yo no estoy dispuesta a pasar por este sufrimiento de nuevo. Es mi criatura y yo voy a protegerla hasta donde no me alcance vida. O sea, ¿cómo ve el futuro? Ella tiene 5 añitos, ahora está chiquita, tú la puedes controlar. Pero mientras que ella vaya creciendo, ella va a querer hacer otras actividades. Pues mire, paulatinamente ella va a hacer esas actividades, pero por el momento como su corazón está tan débil, pues no se puede. Los médicos me dijeron que va a ser un proceso un poco más lento, pero sí se puede ayudar a que con los cuidados especiales que ella tenga una excelente calidad de vida. Ok, ok. Voy a conocer a la niña, si me permite, y voy a salir, sé que está fuera de la sala. Y entonces la conozco y vemos y hacemos la decisión del caso. Si usted quiere, yo puedo ir con usted. Si tú quieres venir conmigo, ven conmigo. Es obsesivo. Es increíble. Ven conmigo. Ven. Ok. Qué linda esa niña. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Mira, mami, ella es una amiga de ti. Hola, Camila. Ella es una amiga de ti. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me das un besito? Oye, ¿y cómo te vas con las clases que tú recibes? ¿Te gustan las maestras? ¿Aprender? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien hoy? ¿Sí? ¿Estás mirando a mami? Mami está bien, todos estamos bien. Cuéntame un poco, tío, ¿cómo es la vida con Camila? Pues, es un poco difícil, pero sí se puede. Yo siempre estoy pendiente a todo. Las ayudo, estoy pendiente. Estoy de acuerdo con lo que pide mamá. No quiero que papá se la lleve. ¿Los ruidos le molestan mucho a ella? Correcto. ¿Sí? ¿Los ruidos altos? Un ruido alto puede ocasionarle problemas a ella. ¿Y cuándo truina? ¿Qué hacemos con doctrina? A ver, cuéntame. Ella tiene unas paredes que aislan el ruido y prácticamente le ponemos unos audífonos con música clásica y mamá se sienta, le soba y pues tratamos en la medida que se pueda pues que no escuche el ruido. Ok. Gracias. Nos vemos pronto. Cuídate mucho, ¿ok? Ok. Dale. Ven. Gracias, Roberto. Muy bien. Muy linda Camila. Muy linda. Decisión del caso. A ver, si quieres estar cerca de tu hija, múdate a la Florida. Para que tengas, mira, la cercanía, cuando hay un hijo enfermo, es lo máximo que hay. Porque primero uno no sabe hasta cuándo. Esas son cosas de Dios y de la vida. Doctora, disculpe. No, escúchame. Yo no puedo reprimir a esta señora ni recriminarla por lo que está haciendo. Por lo que yo he escuchado aquí, a mí me parece que ella está haciendo todo lo que ella tiene que hacer en este momento para proteger y cuidar a su hijita. Esto me parece a mí que aquí se está descubriendo bien más de estas cosas, de esta enfermedad. No sé. Es obsesivo. Yo entiendo. No hay calidad de vida. Yo comprendo que es obsesivo, pero también comprendo que las circunstancias se prestan para que ella viva un poco obsesionada con la salud de su hija. Doctora, la niña puede ir a la playa. Yo entiendo. Le encanta la playa. Ella va a ir a la playa cuando su corazón esté un poquito más fuerte, pero con referencia a la custodia, te niego la demanda. Te deseo buena suerte. He dicho caso. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Francesca es mi cuñada. Ella es la mujer de mi hermano y a raíz de esa relación yo tengo una hermosa sobrina, Sofía, que es la niña que más amo en esta vida. ¿Qué edad tiene Sofía? Cuatro años. Cuatro años. Ok. ¿Qué pasa? Francesca viene de un círculo, ¿verdad?, disfuncional, la cual la ha empujado a tomar decisiones erráticas a lo largo de su vida. A raíz de ese planteamiento, ella ha decidido ahora regalar a mi sobrina a una pareja de desconocidos. Entonces, cuando dices regalar, me imagino que estás hablando de dar en adopción. Dar en adopción, pasarla para adelante. Realmente, no dejarla en el círculo familiar. Bueno, ¿y tu hermano qué pinta en todo esto? Mi hermano está preso. Está preso por narcotráfico. ¿Ya está convicto? O sea, ¿ya tiene su sentencia? Sí, 15 años. ¿Y acaba de comenzar? Hace dos años. Hace dos años. O sea, acaba de comenzar. Ok. Entonces, ¿tú vienes aquí en busca de qué? Ok, perfecto. Yo vengo aquí en busca de que la custodia de la niña se me entregue a mí. Porque ella realmente no está capacitada, no está en sus cabales actualmente para tener a la niña. Ella, pues, después que estuvo en casa, que conoció a mi hermano, ¿verdad? Yo entré en un mundo de drogas, entré en un mundo de drogadicción, de alcoholismo, donde los dos se vieron, donde los dos se entregaron a la maldad y a esta vida nocturna de no llegar nunca al apartamento y de cuando llegar, siempre estar peleando. Yo llegaba y estaban volando los vasos. Era un tipo de ambiente en el cual yo no estoy acostumbrado. Yo soy una persona bien recta. ¿Por qué la niña nació todavía? ¿Ellos seguían en este estilo de vida? Cuando ella sale embarazada, yo la encontré un día en el apartamento, vomitaba en el piso. Voy al hospital, la llevo, le hacen un detox, la limpian y en ese momento, ya cuando regresan, yo veo que los problemas no se acaban y lo echo de mi casa, lo echo de mi apartamento. ¿Embarazada? Embarazada, sí, porque realmente ya no podía. ¿A ti qué te importaba meterte droga con tu hija en el embarazo? ¿Qué más da que te echen? Tú vienes a pedir la custodia de tu sobrina. Sí. Porque tú no quieres que se la den a otras personas de adopción, tú quieres que la niña se quede contigo. Dime cómo está la niña ahora. La niña ahora mismo está con ella. Estuvo con mi madre cerca de un año, en lo que ella, pues, ¿verdad? Hacía lo que sea que vaya a hacer, que obviamente es meterse droga y estar como las locas en la calle. No sabes nada. Y estuvo con mi madre, pero mi madre murió. Ok. Y entonces, cuando mi madre muere... O sea, que la niña está con ella ahora de nuevo. Ahora, cuando mi madre muere, ella la recoge, se la lleva, yo pierdo contacto con mi sobrina, lo que me ha dolido un montón realmente porque ya estaba acostumbrada a verla, a visitarla. Yo obviamente la mantenía, o sea, yo la mantenía. Yo no voy a negar nada de lo que este patán ha dicho. Si sea estúpido de mi parte, negarlo. Yo entiendo que una de las cualidades que yo tengo es aceptar lo que he hecho. Me fui de la casa, me botó, me botó. Fuimos a un apartamento. Un día estábamos, Jan y yo, bien heavy, bien metidos en droga. Y cuando despierto de todo, de toda la euforia que provoca, empiezo a buscar a la niña, y la busco, y la busco, y la busco, y cuando la veo, está atrapada en una sillita, con la mitad del cuerpo en una baranda, se iba a lanzar. Y yo la agarré rápido, la cogí en mi pecho y la abracé. Y recapacité, y dije, yo me tengo que parar de aquí, yo tengo que hacer algo por mí, algo por Sofíita. ¿Por qué quieres dar a la niña en adopción? Jan cayó preso. Yo le entregué a la niña a mi suegra. Yo ya necesitaba espacio, estabilizarme. La mamá, de ella muere, yo retomo a mi niña, busco un empleo, un fast food, me aceptan, me deshice de la droga, busqué un trabajo como recepcionista en un spa, me lo dieron, me empezaron mareos, me empecé a sentir mal, y fui al doctor, y me diagnosticaron semiaguda, y ya me dieron dos quimioterapias fuertes, y me hicieron un trasplante de médula, y nada funcionó, la rechacé. Y yo necesito estabilizar a mi hija, y él es la mejor persona, ¿qué ejemplo le va a dar? Yo llevo un año inhabilitada, yo no quería esto, yo quería comportarme, yo no quería esto. Él nunca lo quiso, no fue a un cumpleaños, no le daba un beso. Nunca, nunca hizo nada por ella, tampoco, ¿qué me va a decir él a mí? Ya. Yo necesito... A ver, 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 a ver. Ay, no sé bien. ¿Estás fuerte? Sí. Te han dado dos tratamientos ya de quimio, trasplante de médula ósea. No funcionó. ¿No funcionó? No funcionó. Me dieron medicamentos para el normal, no hay nada. ¿Tú qué me dices? ¿Que no está en remisión el cáncer? Eh, desahuciada, no queda nada. ¿Cómo va así? ¿Ustedes son las mareas? Sí. ¿Que quieren adoptar a Sofía? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Unos cinco años. Cinco años. ¿Tienen otros hijos? Bueno, realmente nosotros fuimos padres de un niño que se llamaba Greg. El niño murió exactamente como unos cuatro años de leucemia. Eh, desafortunadamente yo tenía fibromas en mi útero, me sacan el útero. Entonces, naturalmente no voy a poder ser madre de nuevo. Eh, hemos tomado la posibilidad varias veces de adoptar o coger algún niño en custodia para poder desarrollarnos como padres. Pero somos jóvenes, somos gerentes de venta, tenemos trabajo bien, apartamento bien, estable económicamente, podemos llevar a una familia adelante. Lo único que nos impide es que yo no pueda dar a luz de nuevo. Nosotros la conocemos a ella, a Francesca y a su niña en la iglesia. Eh, conocemos la situación. La nena es una niña muy cariñosa. Nosotros le hemos comprado juguetes, ya hemos hablado con ella, le pusimos un cuarto, le buscamos una educación cerca. Yo estoy dispuesta a trabajar hasta menos para dedicarme a la niña. ¿Qué? O sea, que nosotros queremos ser parte de la niña porque entendemos que si el papá está preso y ella pues no va a estar con ella, la nena necesita tener una estabilidad y más esa niña que ha sufrido por tanto cambio. O sea, que la niña ya está acostumbrada con ustedes. Sí, nos conoce. Ya está encariñada con ustedes también. Nos conoce y le hemos hablado que va a estar con nosotros, que mamá no va a estar en algún momento y la niña no sé si es que la entiende bien o no porque es una niña pequeña, pero ella está bien. Pero estamos hablando que esta muchacha posiblemente muera. Definitivamente. Yo la veo a ella un semblante bien, no sé por qué mis ojos ven estas cosas. ¿Ella vive con ustedes? No, ella no vive con nosotros, ella vive en su apartamento, tengo entendido. Pero ella tiene tiempo de compartir con ustedes y la niña. Bueno, sí, en la iglesia nosotros la invitamos a comer a nuestra casa porque ya entendemos que pues vamos a quedarnos con la nena si le pasa algo. Estamos tratando de hacer la parte de nosotros para que la nena no entienda como que no, mi mamá me dio y ya. Y así sería, este sería el método que ustedes utilizaran. Nuestro método sería vamos a estar con ella y con la nena hasta que ella se vaya yendo, cuando ella se vaya yendo le seguimos explicando a la nena, mamá no va a estar. Ok, doctora, aún más ahora la niña necesita. Doctora, ¿le parece esto un buen esquema para esa niña? Lo que está ocurriendo aquí. Bueno, yo pienso que lo más importante para la niña, y aquí la pregunta es, ¿cuál de las dos parejas es la mejor candidata para cuidar a esta niña? No, aquí no hay dos parejas, aquí no hay un tío y hay ellos. Bueno, esos dos parejas. Yo tengo una evidencia. Yo fui a ver a mi hermano a prisión, hablé con él por fin. Diga, sí, doctora. Yo pienso que es importante el bienestar de la niña. El bienestar de la niña va a constar en que tenga una familia estable, que le brinda amor, cariño, que fomente el desarrollo emocional y cognitivo de la niña y que le dé comprensión y protección. Le cuento que John me ha dado un poder de Puerto Rico que ha firmado su hermano desde la prisión diciendo que por parte de él, el que está en prisión, él le da la custodia de la niña a él. Pero como él está en prisión, él no tiene el derecho de conceder custodia a nadie. Cuando usted va a prisión, usted se roba el derecho de ser padre, esto y todo. Así que este poder, se lo voy a guardar así, no vaya a ser que le haga falta el papel de baño en el avión o algo de eso. No vale para nada. Mira, yo te voy a decir algo, John. Yo pienso que tú actuaste lo mejor posible dentro de tu capacidad, donde tú podías. Pero que no supieras que ella estaba pasando por esta situación. ¿Cómo saberlo? Bueno, no sé. Eso significa que no hay una comunicación entre ustedes. Y cuando no hay comunicación, no es el bienestar de la niña lo que es importante ni lo que te interesa a ti al final. Sinceramente, yo pienso que la niña va a estar mejor con esta pareja que con nadie aquí. Yo creo que ellos están capacitados perfectamente. Como ella se expresó, me habló de las cosas necesarias para la niña. Tiene un cuarto en mi casa, yo estoy dispuesta a trabajar menos. Y estoy tratando de incorporar a la madre para que la transición sea sencilla. Así se habla cuando el punto fundamental de interés es el bienestar de la criatura. La niña, la niña y la niña. Te niego la demanda, he dicho. ¡Caso cerrado! Yo vengo aquí para terminar con una mentira que he vivido desde hace 12 años. Vengo a demandar a mi padre porque él me obligó a decir una mentira y quiero que mi hija sepa la verdad de todo esto. Desde hace 12 años mi hija piensa que yo soy su hermana y pues vengo a pedirle a usted que me ayude a que mi padre me otorgue la custodia absoluta. Yo tengo la custodia legal. ¿Me dejas hablar? Que me otorgue la custodia absoluta para mi hermana para llevármela a vivir a México con mi novio. ¿Con tu novio? O sea, pero tu hermana... Mi hermana es alta. Tu hija ha estado viviendo contigo... Toda la vida. ...como si fuera tu hermana. Así es. Ok, explícame las circunstancias de cómo se forjó esta mentira. Bueno, yo crecí sin una madre. ¿Por qué? Crecí sola y... ¿Por qué? ¿Dónde está tu mamá? Pues mi madre nos abandonó a mi hermana gemela, Estefanía, y a mí desde que teníamos 6 años. Y por esa razón yo no quiero que mi hija sufra lo mismo que yo pasé. ¿Y por qué tu mamá las abandonó? Pues nos abandonó, tenía muchos problemas con mi padre. Y pues por eso yo no quiero que mi hija pase lo mismo que yo sufrí. Ok, entonces espérate. ¿Las abandona cuando ustedes tenían 6 años? Tú tienes una hermana gemela. Sí, tengo una hermana gemela. ¿Las deja con tu papá? Nos deja con mi papá. Mi padre siempre ha sido muy machista, muy autoritario. Yo he sido su padre y su madre. Jamás nos explicó nada de sexualidad, o sea, nunca nos decía nada. No tenía por qué que yo lo fuera sola en la escuela. Un momento, un momento, señor. Un momento, por favor. Así como está ahorita, toda la vida ha sido así con nosotras. Un momento. Déjenle a que ella se exprese, por favor. Es que las cosas no son así. Párese detrás de su podio, por favor. Ahí. Gracias. Pues él siempre fue muy machista. Cuando yo iba en el colegio a los 14 años y conocí a mi novio, del cual me embaracé. Pero pues yo, como no sabía nada de sexualidad, me tardé muchísimo tiempo en enterarme que estaba embarazada. Hasta que empecé a tener náuseas y eso, ya decidí hacerme una prueba y me enteré que estaba embarazada. Pero pues tenía pánico de decirle a mi papá que estaba embarazada porque pensaba que me iba a agarrar a golpes y tenía muchísimo miedo. Después ya no se lo pude ocultar porque me empezó a crecer la panza y pues él se dio cuenta. Se enojó muchísimo conmigo, me agarró a cachetadas y me llevó a un doctor para que me practicaran un aborto. Y gracias a Dios, pues los doctores le dijeron que ya no podían hacerlo porque estaba muy avanzado, tenía cinco meses de embarazo. Hicemos un acuerdo. Entonces, espérese, espérese un momento, de que ella me explique, por favor. Entonces. Decidimos en común acuerdo que él iba a ser el padre legal de mi hija y que mi hija se enteraría hasta los 18 años. Entonces la inscribieron como si fuera hija de él. Sí, él es el padre legal y llegamos al acuerdo de que hasta los 18 años yo se lo iba a contar. De que le íbamos a contar la verdad. Pero tiene 12 años. Sí, pero es que es precisamente a lo que voy. Yo ya no puedo seguir con esta mentira. O sea, es muy difícil para mí. Ya la criamos como si fuéramos sus hermanas. Ahora se quiere ir a México y yo no lo voy a permitir, eso es claro. Papá, ella tiene que estar conmigo porque yo soy su mamá y es lo mejor para ella. Legalmente, soy su padre. Pues sí, papá, pero yo no quiero que la eduque como me educó a mí, a mi hermana. O sea, ha sido horrible. Nos educaba a golpes. O sea, jamás nos dio un consejo como padre, nada. Nunca hizo nada bien por nosotras. Sí, por favor, responde a la demanda. Mire, me niego rotundamente a que mi hija se entere de la verdad. Papá, pero ¿por qué? Ella tiene todo el derecho de enterarse de las cosas. Permíteme, permíteme, ya tuviste tu oportunidad. Le voy a contar. Yo tuve problemas con su mamá. Cuando eran chicas, mi esposa agarró y se fue con otro tipo. Con otro tipo y nos abandonó. Desde entonces yo me hice cargo de ellas y soy su padre y soy su madre. En un principio las llevé a una escuela de monjas. Desgraciadamente y por cuestiones económicas ya no pude continuar con eso. Entonces las metí a una escuela primaria, pública. Y usted sabe, ahí muchas veces se pierden, aprenden cosas que no deben. Y aprendieron a abrir las piernas. Tú nunca nos dices consejos. Eso sí fue muy fácil. Permíteme. Y jamás nos apoyaste como padre. No la toque. No la toque. No la toque, por favor. No la toque. Bueno. No la toque. No aquí. Continúa. Está bien. Un día la vi en el baño vomitando y dije, qué raro. Y después, con los días, se empezó a esconder, no salía de su cuarto. Y empiezo a ver que se le empieza a abultar y a ella a traer cosas más ligeritas. La llevo al doctor y dice, el doctor está embarazada. Hablé con ella y le digo, vamos a poner a ese niño en adopción. Ella se negó. Y estuve de acuerdo. La condición era, yo me hago cargo de la niña, va a ser registrada en mi nombre, tengo la custodia y todas van a ser mis hijas. Ella aceptó hasta los 18 años. Doctora, pero ahora que yo ya tengo un trabajo estable, ahora que yo tengo un trabajo estable. Hasta los 18 años. Ok, don Francisco, pero escúcheme. Ok. Yo entiendo. Yo entiendo cómo se dieron los hechos, cómo se facilitó. Pero ella es su mamá. Al final, ¿qué edad tú tienes? 26 años. Monse tiene 26 años. Tiene la energía, el deseo, las ganas de criar a su hija como lo que ella no pudo tener. ¿Qué tiene de malo que ella pueda ahora ejercer su maternidad con su hijita? Dígame, ¿qué tiene de malo? Doctora. A ver. Ella se quiere ir a México porque tiene una relación con una persona. Es una relación, desde mi punto de vista, destructiva. Pero tú siempre te has metido en eso, por eso ha sido destructiva. ¿Me he metido? ¿Por qué destructiva? Porque sabe que él, llegan a los golpes. ¿Qué le va a enseñar a Jimenita? Ya no es así. ¿Qué le va a llevar a enseñarle? Ese tipo al rato va a estar golpeando a mi hija, se va a hacer de ella. Claro que no, ella no va a estar mejor con otra persona que conmigo. Yo soy su mamá. Claro que sí, ella va a estar conmigo bien. Yo quiero mucho a Jimenita. Imagínese usted, doctora, el daño que va a tener ella cuando le contemos esto. Definitivamente no estoy de acuerdo. Yo la quiero mucho, soy su padre. Mire, yo he trabajado, yo he visto por ella desde chiquita. Yo también he trabajado por ella desde los 18 años. Yo he sido padre, he sido madre, he sido... No sé que no, Francisco, por... Óigame, por favor. No me voy a caer. Esa cercanía se puede interpretar como agresión. Por favor, no haga eso. Es lo que no quiero. Que la adversidad no se acerque. Ok, ¿quién trae testigos en este caso? Yo traigo a mi hermana gemela. Pasemos a tu hermana, por favor. Pasemos a tu hermana. Mire, doctora, yo estoy aquí para apoyar a mi hermana porque estoy en total acuerdo con ella. Por favor, Francisco, por favor, Francisco. Estoy en total acuerdo con ella de que pida la custodia total de su hija, de Adriana Jimena, porque está en su derecho y porque esa niña no puede seguir conviviendo con este señor que es agresivo y es autoritario. ¿Qué te pasó a ti? Pues mire, yo hace cinco años me casé y pues como cualquier pareja intentamos tener hijos inmediatamente y pues después de muchos intentos no lo logramos hasta que finalmente me decidí ir al doctor a hacer unos análisis y fue ahí cuando me dijeron que yo estaba estéril de por vida gracias a que este señor me puso... Yo no fui al doctor, yo no fui al doctor y yo no tengo la culpa. Pero tú sabes, él me mandó a abortar, doctora, a los 15 años. O sea, ¿sabe lo que es eso? Me desgració la vida. ¿Sabe? Para siempre y no quiero que se lo haga mi hermana. Yo no quiero que le pase lo mismo a mi hija con este señor. Pero no te preocupa que la relación de tu hermana con su pareja no es una relación buena, que ha habido golpes, que ha habido... No, 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 no. Él es el causante de todos esos problemas que mi hermana tiene con su pareja. Siempre está ahí metiéndose, le mete ideas a mi hermana en la cabeza. ¿La niña vino? Sí, sí vino, doctora. ¿Usted me da permiso a que ella pase esa niña? No. ¿Usted no quiere que ella pase? ¿Usted no quiere que ella pase? Es mi hija y no se tiene por qué enterar. Pues también es mi hija y puede pasar. No, no. ¿Por qué necesitas saber la verdad? ¿Por qué tienes miedo? Mire, vamos a hacer una cosa, doctora. Dígame. Por favor. Que pase la niña, pero me van a prometer estas dos mujeres que no van a hablar nada. Ni una palabra. Ustedes van a hablar. Usted hable con ella. No, doctora, pero pues yo quiero que ella se entere de la verdad. No se va a enterar de nada. Ok, mira, Roberto, vamos a pasar a la niña con la doctora Madelín Hernández para que venga acompañada de una psicóloga. Don Francisco, por favor, vuelva a su podio tranquilo. Y mantengamos toda la calma y un ambiente placentero para conocer a esta linda niña. Jimena. Hola, Jimena. Hola. ¿Cómo estás? Preocupada. ¿Por qué? A ver, cuéntame por qué estás preocupada. Porque hay problemas. Cuéntame cuál es el problema que existe. Mi papá está peleada con mi hermana. ¿Y por qué pelean? Porque no le gusta a su novio. Porque no le gusta el novio. ¿Y tú no conoces al novio? Sí. ¿Cómo te cae a ti? Mal. ¿Te cae mal? ¿Por qué te cae mal? Es grosero. ¿Es un grosero? ¿Es grosero contigo? No, con mi hermana. Ah, con tu hermana. Jimena, pero él ya es buena persona. ¿Alguna vez has visto a este novio quizás ser un poco violento con tu hermana? No. ¿Nunca ha sido violento? ¿Nunca ha habido un acto de violencia frente a ti? No. ¿Y qué sientes por tu padre? Lo quiero mucho. ¿Por qué? Porque siempre está conmigo. ¿Es bueno contigo? Sí. ¿Y no es muy estricto? No. Porque dicen tus hermanas que es un poco autoritario. A veces. Pero a ti no te molesta. No. Ya ve, doctora. ¿Y a tus hermanas cómo las quieres? Mucho. Mucho. ¿A quién quieres más? ¿A Monse o a Estefanía? A las dos. ¿Pero no prefieres a una? Un poquito más a Monse. ¿Por qué? Porque siempre estoy con ella. Qué bien. ¿Qué bien? ¿Hay algo más que me quieras decir? No. ¿Nada más? Ok. Perfecto. Don Francisco, por favor, manténganse su podio. ¿Qué va a pasar, doctora? Vamos a conversar. Simplemente. Y usted con nosotros aquí, como siempre ha sido un pilar. Usted ha sido siempre un pilar. Y se va a mantener siéndolo. Un pilar de amor, de cariño, de fuerza. ¿Sabes que te quiero mucho? Sí, yo también. Este es tu momento, Monse. Adrianita, te quiero decir. No. ¿No hemos autorizado eso? Usted no lo autorizó, pero lo autorizo yo. Es que yo no soy tu hermana, soy tu mamá. No, tú eres mi hermana. Ven, ven. No, 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 no jale. No sea fuerza. No haga fuerza. No haga fuerza. Esto es un lindo momento. Esto es un momento lindo. Y usted debe de unirse a este abrazo de amor. Sí, don Francisco. No estoy de acuerdo. Don Francisco. ¿Acaso quiere ese frase, amigo amigo? ¿Quiere que nadie? ¡Francisco! ¿Cómo? ¡No lo haga! ¿Pero cómo tú vas a hacer eso? No, no hagas esto. Es muy agresivo. No, no hagas. No, no, no. Así no entiende nadie. Así no entiende nadie. ¿Está bien? No. Con un tajado. Yo quiero que ella se vaya a vivir conmigo, doctora. Yo vivo con mi mamá. ¿Qué sientes con lo que te acabas de enterar? Ella es mi hermana. Es tu madre. Es mi mamá. Soy tu mamá. Ella es mi hermana. Es una historia larga que te va a contar en privado en otro momento. Jimena. Escúchame, niña linda. Jimena, yo soy tu padre. Escúchame. Escúchame. Ella es una historia larga. Cosas que le pueden pasar a los chicos. Y por eso tenemos que escuchar a los padres siempre. No son cosas que nos pueden pasar. Ella te la va a contar la historia. Pero te juro, ella es tu mamá. Ella es mi mamá. Ok. Gracias, doctora. Decisión del caso. Te niego la demanda. No te doy la custodia de la niña. Doctora, yo la quiero llevar a vivir a México. Su papá. Ella quiere vivir con su papá. Y yo considero que la relación que tú tienes no es una estable y no es beneficiosa para el bienestar de esta criatura. Si tú eres su madre, entonces tú escogerás correctamente para estar cerca de ella. Pero en este momento, esta niña necesita vivir con quien ella considera es su papá. Así que la decisión es tuya de dónde vas a vivir tú. De dicho, caso cerrado. Sea porque ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respete y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Buenas tardes, doctora Polo. Nosotros venimos desde México para buscar una solución a este infierno que estoy viviendo en mi familia. Ella es mi madre y se le ha metido una idea en la cabeza que es de locos. Pues explícame, ¿y cómo te afecta a ti? Porque para ser demandante, me imagino que la locura de tu mamá te tiene que estar afectando a ti de alguna manera, ¿no? Totalmente. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Ahora y en el futuro. A ver. Mire, nosotros somos una familia muy tradicional, muy normal. Somos mi hermano, que es mayor, está casado, tiene una bebé hermosa, que es la adoración de la familia. Yo vivo con ellos, ellos trabajan, son gente que han trabajado toda su vida, han luchado por lo que quieren y lo tienen. Un día estábamos en la casa, me dice, tengo que hablar contigo. Yo no sabía qué era, una cosa que pues no es común. Comienza a contar, mira, hemos hablado, tu padre y yo, queremos continuar con nuestra vida, seguir adelante, nos sentimos muy bien, tenemos tiempo, tenemos una estabilidad. Ya hemos hecho una vida, sin embargo, queremos buscar una hija. O sea... Sí, así, como lo escucha, como la misma cara puse yo, es increíble, es... Bueno, pero la cara que pongo yo es por, quizás por diferentes razones a las que la pongo tú. No, 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 es que es una idea loca. O sea, si es una pareja... Oye, no me faltes al respeto. No, no, no. No estoy loca, soy una mujer que sabe lo que quiere, que soy joven. Dígame una cosa, ¿qué edad usted tiene? 50 años. Tiene 50 años. ¿Y usted? ¿Y su esposo qué edad tiene? 61. Oiga, nada más, o sea, son unos viejos. ¿Y están ustedes buscando, pues, un embarazo? No, claro. O sea, no es una adopción, no es que quieres ir a buscar un bebé necesitado del mundo, que ha sido abandonado y maltratado por los padres, y están... No, pero ¿cómo se le ocurre tener eso? ¿Quieres embarazarte? Yo quiero ser una mujer embarazada nuevamente. Ya fue madre, tuvo a mi hermano y a mí, ¿qué más quieres? Ok, ¿y cómo te afecta a ti que tus padres ahora quieran, no sé, tener un bebé? ¿Cómo? Me afecta en todo, me afecta ahora y me va a afectar en el futuro. A ver, ¿cómo te afecta ahora? En primera, ella, si le pasa algo el día que tenga ese bebé, mi padre no va a hacer nada. Ese bebé va a ser totalmente una responsabilidad mía. Oh, ¿te estás preocupando por eso? Claro. No, 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 pero ¿por qué te estás preocupando si yo soy una mujer sana, tu padre es un hombre sano... Sí, pero a tu edad ya no es... Y casi me estás matando. A tu edad te puede pasar cualquier cosa cuando tengas ese bebé. Tiene una nieta, puede cuidar a la nieta. Pero no quiero una nieta, quiero una hija. ¿Para qué? Porque siempre quisimos tener una hija. Ok. Hoy tenemos esta habilidad, físicamente estamos muy bien, y nos estás considerando como locos. No estás locos. Sí. Vamos a hacerlo pasar. Sí, doctor. Venga, él viene de testigo suyo. Sí, y me apoya, además. Vamos a hablar con él. Pero es que él no es un testigo. Porque yo no entiendo por qué tú escoges nada más que demandar a tu mamá. Yo pienso que diste haber demandado a ambos. No, porque ella... Si tú piensas que tienes derecho a demandar... Porque ella es la de la idea. No, somos los dos. No. Los dos lo decidimos hace mucho tiempo. No, claro que no. Bueno, no, no, yo no mandoneo a tu padre. Juan. Juan. Ok. Queremos un bebé y lo necesitamos. Pero, ¿cuál necesita? ¿Por qué no necesita? Porque ya tenemos toda la posibilidad de estar con ellos. Que ya lo hicimos, los criamos bien a los dos. Pero ahora tenemos más tiempo. Tenemos, económicamente estamos mejor. Y mucha edad. O sea, se pueden morir nada que ver. Se están diciendo viejos. Se pueden morir mañana. No, no, no. Se pueden morir mañana. No tiene nada que ver. Ya me estás matando. Mira, si te mueres tú el día que nazca ese bebé, mi papá no va a hacer nada y me va a tocar a mí criar ese bebé. Y no es mi hijo. No, mi ginecólogo ya me dijo que estoy sana, que estoy en toda la posibilidad de ser madre. Yo no lo dudaría. Aún con todos los riesgos. Yo no lo dudaría. Yo lo que quisiera saber es... O sea, realmente no tienen otros intereses que no sean criar hijos. No, sí, pero queremos un hijo. Deseamos un hijo. Pero un hijo realmente le roba al ser humano adulto el tiempo de hacer otras cosas que el ser humano planea, especialmente cuando se retira o cuando se jubila o cuando hace un poco más de tiempo en su vida. Pero queremos un hijo, doctora. Ellos ya lo decidimos, ya lo planeamos. Ellos ya se retiraron del trabajo, pero no porque tengan el tiempo van a querer, pues mejor consíganse un perro o algo así. ¡Oye! Pues sí, pero ¿cómo? O sea, ya no están de edad. ¿Cómo comparas un bebé con un que le ruego? A ver, doctora Polo, por favor. Yo a lo que vengo es que los haga entrar en razón. De verdad es que mejor los voy a llevar a un psiquiatra o algo. Yo no sé si tenga el poder de hacer eso. Ellos son adultos, son competentes, y están en todo su derecho de hacer lo que necesiten. Pero es que yo vivo con él. Pero es que yo vivo con él. Pero es que eres muy respetuoso. Eres tú. Y en público. No, no, no. No voy a hacer la decisión de este caso. No, no, no. Es importante comenzar esta decisión y a la primera que le voy a responder es a una de las personas que hizo el comentario en la calle. Las leyes desde hace siglos prevén a la octogenaria fértil. O sea, se dio en la historia, en un caso antiquísimo, una mujer de 80 años que tuvo un bebé de forma natural. Naturalmente estas son las excepciones a las reglas. La regla no es ver a mujeres de 80 años tener bebés porque 80 y 20 son 100. Va y no ve a su hijo ni siquiera de adulto. Es una de las cosas claras que tenemos que admitir el ser humano. Por más adelanto científico que hay, 80 más o menos es la edad promedio. Tienes un bebé a los 80, no lo vas a ver crecer. Ok. Primero, te tienes que despreocupar completamente de todas estas responsabilidades morales que te hacen una gran persona, pero que a la misma vez te están causando una angustia que no es tuya. Este no es tu problema. Te tengo que decir, como dicen los americanos, this is not your problem. Este no es tu problema. Si es mi problema. No lo es, hijo, no lo es. Si tus padres quieren tener una criatura y a ellos les pasa algo, no es tu responsabilidad ocuparte de esa criatura. Ellos son bastante adultos y señores para determinar en un testamento qué va a pasar con la vida de esa criaturita si ellos mueren. Y entre el riesgo que tienen que tomar como seres humanos responsables es ese. Es el decir, voy a tener una hija a los 50, cuando esta tenga 20, ya yo tengo 70. Y estoy bien ahora y mi ejercicio me viene bien, pero yo no estoy como cuando tenía 30. No tengo los mismos niveles de energía, no tengo la misma paciencia. Y mi hija quizás se va a sentir mal cuando me vea llegar a un evento escolar con todas las mamás jovencitas y llego yo con ella. Porque yo creo que tú eres un ser tan inteligente como para considerar todos esos factores. Ya los he considerado, doctora. Precisamente. Por ende, le niego la demanda a tu hijo porque tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Para eso se llega para adultos. Les deseo muy buena suerte. He dicho, caso cerrado. Gracias. 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 Gracias.